En una fiesta Me fui acercando y le pedí Baila conmigo, puta, quiero yo aprender Mueve más tus caderas, que bella te ves Sigo bailando, casi me ignoro Yo estaba necio, le volví a insistir Baila conmigo, puta, quiero yo aprender Mueve más tus caderas, que bella te ves ¡Uepa! No hagas preguntas y ponte a bailar Se rió conmigo y me dijo así Baila conmigo, puta, yo te enseñaré Mueve más tus caderas, ya vas bien Muévete nena, que sensual te ves Me vuelvo loco de verte bailar Baila conmigo, puta, yo te enseñaré Mueve más suavecito, nena Mueve más caderas, ya vas bien ¡Uepa! Sacude, sacude ¡Uuuh! ¡Dies! ¡Ay, ay, ay! ¡Dies! Ve que tal, ve que tal ¡Dies! ¡Sacude, sacude, sacude! Suavecito, nena, suavecito Baila conmigo, quiero yo aprender Baila conmigo, yo te enseñaré Dance with me Baila conmigo, baila conmigo Baila conmigo, baila conmigo Sacude, porque lo que es de ti, nadie te lo quita Huepa, huepa Denle vuelta